El adulto mayor es protagonista hoy de un cambio, de una transformación permanente. Vos sabés que hay un adulto mayor que va liderando los destinos del universo y ese es el Papa Francisco, 77 años, una persona que lejos de haberse jubilado inicia un proceso de transformación para que todos nosotros vayamos modificándonos o transmutándonos de un habitante, una persona que tiene un proyecto personal en un ciudadano, una persona involucrada en un proyecto colectivo. ¿Qué es lo que nos dice el Papa mismo? Que hay dos energías muy, muy importantes, la de los jóvenes y la de los adultos mayores. La de los jóvenes con la potencia, con el entusiasmo, con la energía arrolladora, el adulto mayor con el conocimiento, con el poder de la experiencia, con la mesura. Esa combinación equilibrada de energías es la que nos va a conducir al destino que todos buscamos, que es una sociedad que vaya avanzando pero en forma pacífica, que vaya resolviendo sus conflictos de manera civilizada. Esas energías son las que nos van a lograr permitir avanzar en cuanto a ser ciudadanos del nuevo universo de este nuevo mundo. Y lo que nos dice es la campaña del buen trato al adulto mayor. O sea que la comunidad vea en el adulto mayor ese protagonista, ese pilar esencial, ese puente que conecta generaciones, esas personas que construyen caminos y derriban muros de la incomprensión. Fíjate cuando se sienta el adulto mayor en la cabecera de la mesa, es como que hay un respeto que se inspira. Volver a recuperar la cabecera de la mesa familiar es algo que todos nosotros queremos. Dejar de considerar al adulto mayor como normalmente frágil, pobre de mí, vulnerable, débil. Lo único que hace es generar un estigma. Generar en él una marca en donde digan, pobrecito, el abuelito, dejémonos en el costadito. Y a partir de ahí comienza el abuso, el maltrato y la discriminación. Nuestra idea entonces es, durante esta campaña, potenciarlo. Mostrar todo lo que es capaz de hacer en las plazas, en los talleres, en los centros de jubilados, en la universidad abierta de la tercera edad. Todo lo que hay. No es una edad para hacer la plancha, para quedarse donde está. Es una edad para seguir creciendo y seguir creciendo. Porque desde tu bisabuela hasta ahora se agregaron 34 años a la vida. Y no es para pasar el rato. Hay que agregar años a la vida, calidad de vida a los años. Y la única forma de hacer eso es a través del amor. Cuanto más amor hay más vida. Por eso nosotros en esta campaña queremos poner el corazón en el adulto mayor. Y simbólicamente hemos traído también una caja en donde todos, referentes políticos, periodistas, comunicadores sociales, van a poner su corazón en la campaña nacional del buen trato al adulto mayor. Así que yo me permito directamente decirles que yo le pongo mi corazón a la campaña nacional del buen trato para el adulto mayor. E invitamos a cada uno de ustedes a sumarse en esta campaña y estaremos en las plazas, en los eventos, para que todo el mundo también pueda poner su nombre aquí y el corazón en la campaña del buen trato hacia el adulto mayor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!